Quiero a todos, Chigorodón, felicitarlos por este gran alcalde. Le duele su gente, es un gran líder. Es un gran líder de todos los decayos. Y por eso hemos hecho un perro de los mismos, una guía espectacular. Y cuente con que vamos a hacer los esfuerzos para poder lograr los acueductos veredales. Cuando uno encuentra alcaldes así de líderes, provoca. Porque lo primero para él es su gente. Y cuando hay eficiencia desde lo local, nosotros desde el gobierno nacional podemos lograr mucho.